¿Qué es el alcalde de Junmayor? Es extrañable porque se creó aquí, en nuestra asociación de Junmayor, además ayuda muchísima gente, gente que no tiene recursos suficientes por cuando tiene un enfermo fuera de la isla, pues poder tener donde estar, poder tener una ayuda para estar con el enfermo y la verdad que la labor de ADA es encomiable y es una labor fantástica. ¿Son necesarios todo? ¿Todo esto es necesario? No tendría que ser necesario todo esto, no tendría que ser necesario, esto tendríamos que ser las instituciones que pudiéramos colaborar o solucionar estos problemas, que más la insularidad se paga y desgraciadamente según qué tipos de servicios médicos no los tenemos aquí. Tienen que salir a Madrid, Barcelona y el enfermo lo que no se le puede dejar solo, el familiar tiene que estar al lado del enfermo, que a veces es el mejor doctor poder estar acompañado de los tuyos. Y es una lástima pero tiene que ser así y hacen falta asociaciones como ADA. Yo decía que son necesarios, no porque, sino porque son gente que está muy preocupada, gente altruista que está ahí, que está trabajando muchísimo, a veces sin recibir nada y con muchos disgustos. ¿Y dinero hay? Sí, bueno, desde la... ¿Dinero hay en España? Sí, dinero hay, dinero hay. Yo no veía a nadie que más dinero. Sí, no, la verdad que sí, bueno, y con los últimos casos que están saliendo hoy en día, entre rescates a la banca, entre los diferentes casos de corrupción... Estos partidos políticos que dan su firma... El rescate a las autopistas, o sea, dinero, creo que se calcula en más de un billón de euros, billón con B de euros, lo que se ha dejado o lo que se ha perdido. Amnistías a grandes fortunas, que no cotizaban lo que, o no, o no, si no pagaban lo que tenía que pagar. Grandes fortunas que no pagan mil. Exacto, o sea, es una lástima pero... O sea, que dinero hay. Sí, dinero hay. ADA, es necesario y vamos adelante por ello. Sí, nosotros, de todas formas, desde el ayuntamiento, pues, cuando llegamos aumentamos en un 40% la aportación a esta asociación porque encontrábamos que la cantidad que recibían era poca. También es verdad que salíamos de una crisis económica, que el ayuntamiento no estaba en las mejores condiciones. Cuando nosotros lo cogimos tampoco estaba y lo primero que hicimos fue aumentar un 40% la aportación a esta asociación. La verdad que una asociación, a mí personalmente, la vi fundar porque tanto Jaume Polienci, que le llamábamos, como el tío Johnny, otro personaje que fueron los que iniciaron todo esto, eran personas entrañables, desgraciadamente los dos fallecidos. Y cogió el relevo de Joan Gené, que también desgraciadamente fallecido, que han hecho una labor fantástica para esta asociación y la ha subido donde está gracias a ellos, gracias a su testudez y a querer que ADA funcionara y que ADA tuviera un nombre dentro de las asociaciones de LUMAYOR. Señor Tenente Alcalde, ¿te quedaría algo por decirme? Nada, agradeceros vuestro interés por este tipo de acontecimientos, que deis difusión a este tipo de acontecimientos porque lo que necesitamos es difusión para que acude a mucha gente y juntar lo que nosotros podemos aportar con lo que aporta el ciudadano de LUMAYOR, que siempre ha sido muy solidario, pues la verdad que hace falta darle difusión. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, estupendo. Gracias. 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 Gracias.